La Catedral de Valencia La Catedral de Valencia acogió este miércoles por la tarde una misa en sufragio de la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barbera, que fue presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. En su homilía, el Cardenal hizo una invitación a realizar un urgente cambio y una regeneración en los modos de actuar en la sociedad española de la cultura contemporánea. La muerte de doña Rita me ha hecho pensar lo urgente que es un cambio y una regeneración en nuestra sociedad española en los modos de actuar. Así, hermanos, no podemos seguir. Mientras no importe por encima de todo el hombre el bien de la persona y su dignidad inviolable inseparable de la verdad de Dios caminaremos por caminos ciegos incapaces de misericordia que es la virtud de los fuertes con la fortaleza de Dios que se rebajó hasta lo último hasta una muerte de cruz faro que ilumina el caminar del hombre desde el amor, el perdón y la misericordia para todos ahí y nada más que ahí está la paz. El arzobispo de Valencia también se refirió a Rita Barberá como cristiana de una pieza gran persona, gran alcaldesa y de corazón muy grande. Esta es la verdad de nuestra queridísima alcaldesa la verdad suya es fe confianza en Dios en quien siempre creyó y a quien siguió servicio entrega buscar el bien para todos para su pueblo amor indescriptible a la mar de deudas desamparados Estamos ante la muerte de doña Rita cristiana de una pieza gran persona gran alcaldesa de corazón muy grande Al término de la Eucaristía Asunción Barberá hermana de la exalcaldesa agradeció a las más de 3.000 personas presentes que estuvieran rezando por ella Buenas noches permitidme que en nombre de mi hermana Rita que tanto quería Valencia os dé las gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí rezando por ella Valencianos a los que ella se entregó y os pido que sigáis rezando por ella porque el único juicio verdadero que nos interesa es el del todo poderoso gracias gracias Aplausos Aplausos El cardenal también anunció que el próximo lunes 28 a las 7 y media de la tarde la catedral acogerá el funeral que oficialmente ofrece la diócesis de Valencia a la que ella tan unida se sintió y tanto quiso tal y como resaltó el arzobispo Al término de la Eucaristía tuvo lugar el rezo del Santo Rosario ¡Gracias!